Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo tutorial. Por si eres la primera vez que estás acá, mi nombre es Agustín, soy editor de video y hoy te traigo un atajito. Porque esto que estás a punto de ver te recomendaría que lo hagas por After Effects. Pero no siempre es lo más cómodo, no siempre es lo más rápido y cuando uno tiene que salir del paso para hacer un pequeño efecto, la verdad que pasar por After Effects no es lo más eficiente que uno puede hacer. Hacer un movimiento, cualquier tipo de animación básica, dentro de Primer Pro se puede hacer, pero lo que suele pasar es que no queda tan natural, no queda tan bonito, tan estético como cuando uno lo hace en After Effects. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el motivo principal por el que esto sucede? Es porque en After Effects generalmente tenemos el famoso desenfoque de movimiento o motion blur. ¿Cómo hacemos para lograr lo mismo en Primer Pro? Para evitar pasar por After Effects solamente para generar este efecto. Vamos a tomar el ejemplo de este video de una cámara lenta en el auto en uno de los blogs, que si querés ver algunos de los blogs que están por acá, los blogs de Bariloche, del sur de Argentina. Vamos a poner como ejemplo un texto que va a entrar en EndFrame, va a entrar en el cuadro. Entonces vamos a poner por ejemplo, no sé, Bariloche. Y esto lo hacemos que tenga... Metra oscura, por favor. Ahí va. El texto dice Bariloche. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Que el texto, si le ponemos... Si hacemos un disfarzamiento básico, vamos a poner un keyframe acá y lo vamos a sacar de cuadro. Y vamos a ponerlo más o menos a esta altura. Y vamos a poner el texto en alguna parte del cielo blanco. Vamos a ponerlo. Entonces, si nosotros volvemos al principio, le damos play. Bueno, está muy lento. Vamos a editarlo un poquito y hacerlo un poquito más rápido. Claro, estaba con mucho asumo. Entonces, si lo queremos hacer más rápido para que se note más el desenfoque. ¿Vieron cómo está como cuadro a cuadro? Como que cada frame que va transcurriendo el video es muy, muy, muy nítido. Cada cuadro que va pasando ese texto a través del video hasta llegar al punto final del keyframe es muy nítido. Es como un serrucho que se va moviendo así. Entonces, tenemos que lograr el desenfoque de movimiento que le va a dar una fluidez. Entonces, ¿cómo logramos esto? Tenemos que ir a efectos transform. Transform tiene casi todas las mismas características que lo que viene por defecto dentro de los efectos de motion de video en Premiere Pro. Arrastramos, entonces desde transform, desde la posición de transform, hacemos un keyframe en un punto y llevamos el texto hacia afuera del cuadro. Y lo que hacemos es pasar un par de cuadros hacia adelante y generar el desplazamiento del texto en la mitad del cielo, por ejemplo. Entonces, si reproducimos esto, se va a ver como siempre, obviamente, porque no hubo ningún cambio, solamente usamos la herramienta transform. Entonces, vamos acá abajo de todo y destildamos Use Composition Shutter Angle y a Shutter Angle le damos alrededor de, no sé, por ejemplo, 200. Volvemos al comienzo del desplazamiento y le damos play para ver cómo se ve. Y vemos cómo hay un desenfoque de movimiento a medida que el texto se va desplazando. Así que, bueno, esto es todo. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Espero que te ahorre un poquito de tiempo y que sea un poco más eficiente el proceso cuando son efectos así muy sencillos. Esto obviamente vale para cualquier tipo de desplazamiento o de movimiento básico que se pueda hacer dentro del Premiere Pro. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, suscríbete, dale a la campanita. Todo esto ayuda para que el canal siga creciendo. Hay mucho más contenido que viene. El 99% de la gente que ve este canal, que está viendo este video y que está consumiendo el contenido, no está suscrito. Así que suscríbanse, por favor, ayudan un montón. Y nos vemos en la próxima.